Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a Momentum, una edición más de este noticiario matutino de Rompeviento TV, hoy es veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, bienvenidas y bienvenidos, vamos esta mañana a hacer una una conexión directamente al estado de Chiapas, por allá se encuentra el periodista Ernesto Ledesma, dando seguimiento pues a esto que vivimos el domingo, este asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, y esta mañana será pues será todo el proceso que se lleva a cabo en los pueblos indígenas, en particular en este pueblo Xotzil, y su entierro será en San Andrés, Zacanchem, de los pobres, por allá estará Ernesto, y en un momentito nos estaremos conectando hasta esta entidad para que podamos tener un enlace y nos pueda contar lo que se está viviendo, cómo están viviendo pues este terrible acontecimiento las y los compañeros Xotziles y el pueblo en general de San Cristóbal, sabemos que el padre, el padre Marcelo pues era un padre muy muy querido por los pueblos indígenas, por eso hemos dicho desde el día de ayer, pues realmente su asesinato es una pérdida durísima para el proceso de paz, pero también para buscar la transformación profunda de los pueblos originarios que siguen siendo los más pobres también de este país. Vamos a ver uno de los videos que nos está compartiendo el periodista Ernesto Ledesma, nos está reportando que no puede hablar, está por supuesto el proceso del sepelio y no puede hablar, pero nos está mandando estos videos que vamos a ver a continuación. Gracias. 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 Dios. Gracias. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se cumplió todo! ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué fue lo que pasó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estás contigo, amigos Marcelos. El pueblo está contigo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva Padre Marcelo! ¡Viva! ¡Viva Padre Marcelo! ¡Viva! Aquí es la salida, la entrada es para allá. Por favor, si quieren pasar a ver el padre Marcelo, es la entrada allá y la salida es aquí. Por favor, hermanos y hermanas. ¡Que vive el padre Marcelo! ¡Que vive el padre Marcelo! ¡Que vive el padre Marcelo! ¡Viva el padre Marcelo! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva el padre Marcelo, defensor del pueblo! ¡Viva la paz! ¡Viva el padre Marcelo, defensor del pueblo! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva el padre Marcelo, defensor del pueblo! ¡Gracias! 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 Una persona de la querida audiencia, muchísimas gracias que no pusiéramos el audio, que es amarillismo, pues no, no es amarillismo, es el dolor, es la tristeza que se está viviendo y pues nosotros le agregamos ahí la indignación y el enojo pues frente a esta situación que ya se había denunciado de muchas maneras, que el padre Marcelo estaba siendo amenazado de muerte y nadie de las autoridades hizo nada. Entonces dejamos este audio, por supuesto, para que se escuche lo que se está viviendo por allá en San Andrés Acanchén de los Pobres. Vamos a pasar a ver otro de los videos que nos está compartiendo el periodista Ernesto Ledesma en el sepelio del padre Marcelo Pérez Pérez desde San Andrés, perdón, estoy diciendo San Andrés Acanchén de los Pobres. Entonces vamos a ver el siguiente video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos preparamos a celebrar esta misa, esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por la vida del padre Marcelo y pidiéndole a Dios que lo reciba en su gloria para que desde ahí, desde ahí siga cuidando a los pobres, especialmente a los pobres de Chiapas, pero también a los pobres del mundo. Por eso, sí, hoy tenemos un intercesor más ante Dios que aquí trabajó por la paz, por el bien, por la justicia, por el amor entre todas y todos nosotros. Sí, tenemos que agradecerle a Dios, junto con la súplica para que lo reciba en su casa, agradecerle la vida del padre Marcelo que tanto bien nos ha hecho y nos lo seguirá haciendo. De eso estamos seguros, si quisieron anular un héroe de la justicia, si quisieron anular a un profeta, no han pedido a los malos, porque ese profeta, junto a Dios, va a hacer todavía más fuerte la presencia de la justicia y el amor aquí en la tierra. Esto estamos seguros. La misa es también, además de ser una súplica y suplicamos por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Marcelo, pero también la misa es una acción de gracias a Dios. Sí, le agradecemos a Dios la vida del padre Marcelo y todo el bien que nos dejó, todo lo que sembró con su palabra, con su ejemplo y con su trabajo por la justicia y el amor entre nosotras y nosotros. Comenzamos pues esta misa, pidiendole perdón a Dios por todas las injusticias que se cometen en nuestra tierra, por todas las injusticias que hay en Chiapas y en todo México. Pidamos de perdón a Dios y dígamosle, yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabras, una yadición, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso vuelvo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que he pecado por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 te entiendas. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor Oye al Señor, que en el cielo hermoso, y en la tierra más, a los hombres que aman al Señor. Oye al Señor, que en el cielo hermoso, y en la tierra más, a los hombres que aman al Señor. Oye al Señor, que en el cielo hermoso, y en la tierra más, a los hombres que aman al Señor. Amén. 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 Tony. Estamos en un corazón con nosotros misiles,анов, y en una tierra mas, a los hombres. Amées. Amén. Amén. �apa. Amén. 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 del hombre que recibimos de su generosidad y ahora que presentamos que será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor en esta Eucaristía estamos recordando lo grande de Dios y le estamos dando gracias por haber permitido durante muchos años a un hijo suyo que estaba con los pobres que trabajó con la justicia yo soy parte del centro de derechos humanos que fundó Tatexabuel Fray Bartolomé de las Casas y supe en estos días que tenemos una reunión como el padre Marcelo mandaba a quienes estaban sufriendo justicia se los mandaba a los miembros de este centro de derechos humanos y ellos iban al lugar y allí le conocieron el día de ayer estábamos hablando de esto a mí me conmovió ver a los jóvenes y las jóvenes y los no tan jóvenes y las no tan jóvenes que trabajan en ese centro de derechos humanos derramar lágrimas hombres y mujeres que hablaban y se les quebraba la voz cuando estábamos recordando en nuestra reunión ayer al padre Marcelo sé que él no solamente escuchaba él se movía para que se reunieran las cosas y denunciaba denunciaba con su palabra de profeta que es lo que no les gustó a quienes lo mandaron a matar porque la persona que lo mató solamente lo mató por paga pero los verdaderos asesinos son los que se molestaban porque había un profeta en medio de ellos que los negociaba y los descodijaba y les bloqueaba sus abusos son los que nos escuchaba y las telephone y las 23 realistas sociales son los que tomas son los que no son son más son de son son y volver a decir lo que te quedé y te jamás de él y que resulta que te quedé en la tía de ella no te lo que ya les hagan a lo que es 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 la gente que se corta pasé la gente que hay un tamaño porque yo voy a ir a ti budgetí son chais vaike lebo jubilvane letra taquina o si me lo van pero malibu Y ahora que está enfrente de Dios, ahora que este profeta, este hombre valiente que expuso su vida hasta la muerte por el bien de los hijas y los hijos de Dios, sobre todo los desprotegidos, ahora Dios, nuestro Señor, que lo tiene cerca de él, ahora Dios, nuestro Señor, va a través de la memoria de ese justo que tiene cerca de él, va a estudiar todavía más para que trabajemos contra los abusos de los que están en los poderes políticos y económicos, con los que no tienen vergüenza, con los que pagan asesinos para callar voces como el padre Marcelo. Ahora, ellos se las van a tener que ver más fuertemente, con Dios justo juez. Entonces, sí, ya es un hecho muy significativo que este crimen lo acaba de asumir el gobierno federal, ya es un hecho muy significativo que a las 48 horas de que se cometió ese crimen, ya lo asumió el poder federal para investigarlo. Esto es una intervención del cielo por los méritos y el amor que tuvo un hijo de Dios, como el padre Marcelo, por los pobres, como arriesgó su vida. Esto es un signo muy poderoso que ya Dios, nuestro Señor, está cubriendo a él y está trabajando para que se haga justicia ante las autoridades injustas y que se cuiden los poderosos de querer jugar con este crimen, con este crimen. Y que se cuiden, porque ya está Dios muy al pendiente de lo que hicieron con el padre, estos malvados que lo mandaron matar. Y en esta misa, en donde le pedimos a Dios que lo tenga ahí junto a él en su gloria para que él nos ayude mucho aquí en la tierra, también le agradecemos haber elegido de entre los más pobres a un pequeño socil y lo llevó para prepararlo como sacerdote suyo y le dio en la fuerza del evangelio y le dio en la grandeza del amor que él, con el de él, con el que Dios llenó su corazón, esta calidad profética que tuvo la vida del padre Marcelo. Y le agradecemos en esta misa también. Primero le pedimos que lo acoja en su reino, pero le agradecemos por la vida de este hombre que él preparó, y no eligió entre los más pobres, para que fuera defensor de los más pobres. Gracias. Bueno, escucha Ja, mi padre Marcelo Gilajaitiquen. Sí, él se preocupó especialmente de los que sufrían injusticias. Él se preocupó especialmente de las personas que eran cañadas en su dignidad, en el trato injusto de parte de autoridades o de parte de personas abusivas. Esto, queridas hermanas y queridos hermanos, es lo que nos dice hoy el Señor Jesucristo, que tenemos que vigilar y vigilar a que su tierra, esta tierra que nos ha dado nosotros para vivir, que en ella exista justicia, en ella exista paz y en ella se custodia la dignidad humana. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así, el padre Marcelo cuidaba especialmente de los más pobres, de los más débiles, de los más desprotegidos. Y los cuidaba de la gente abusiva, de la gente poderosa, de la gente que se siente dueña de la sociedad y de la tierra y que no me importa dañar la vida de su prójimo para enriquecerse o para adquirir mayor poder político, para adquirir todo lo que ellos quieren. Esto es la consecuencia que él pagó su lucha por la justicia y el bien de todos los hijos y las hijas de Dios. ¡Gracias! 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 de los más pobres. Esta es la razón por la que él murió, por su palabra de profeta, que es palabra de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.